Android de Chilango te invita al evento totalmente gratuito En esta esquina tenemos con un panel de 6,7 pulgadas tecnología Pio LED Con una taza de refresco 144 Hz Android 14 Motorola Edge 50 Pro Y de este otro lado tenemos con un panel de 6,7 pulgadas tecnología Pio LED Taza de refresco 120 Hz Correndo ir a la 5 Motorola Edge 50 Fusion Vamos con el Hola que tal amigos y amigas de este tu canal Tenemos aquí con este video pues una comparativa entre dos equipos que me lo habían pedido en comentarios anteriores amigos suscriptores Me pedían que hiciera la comparativa entre el Motorola Edge 50 Pro y el Motorola Edge 50 Fusion Y bueno pues aquí estamos con la comparativa Fíjate que en el aspecto de diseño el Motorola Edge 50 Fusion es un equipo pues estilizado Muy delgado Casi no pesa Tiene un gran agarre en la mano Una textura bastante rica Y los colores pues como sabes Motorola pues está asociado con Pantone pues tiene estos colores como viva magenta, el morado, el verde y el pitchfuss que es el color del año 2024 Y bueno pues este equipo viene con un panel de 6,7 pulgadas tecnología Pio LED Y es el mismo tamaño de pantalla que trae el Motorola Edge 50 Pro 6,7 pulgadas tecnología Pio LED Ambos traen esta tecnología en pantalla OLED Lo que si va a cambiar pues es el brillo máximo Aquí el Motorola Edge 50 Pro pues se lleva una palomita porque llega con 2000 nits que es el brillo máximo contra los 1600 nits que trae el Motorola Edge 50 Fusion La tasa de refresco también se ve reducida en el Motorola Edge 50 Fusion con 120 Hz contra los 144 Hz de tasa de refresco del Edge 50 Pro Tecnología HDR 10 cosa que no trae el Edge 50 Fusion También trae protección Corning Gorilla Glass ambos equipos El sistema operativo es el mismo en ambos equipos el sistema operativo Android 14 En su interior pues late un procesador del Edge 50 Pro un Snapdragon 7 generación 3 una tecnología de 4 nanómetros Mientras que en el Edge 50 Fusion llega un procesador 7S generación 2 Que es la versión internacional La versión para Latinoamérica llega con un Snapdragon 6 generación 1 una tecnología de 4 nanómetros Aspecto gráfico llega con Adreno 710 para el Edge 50 Fusion y el Adreno 720 para el Edge 50 Pro En cuanto al almacenamiento bueno pues nos encontramos que para Latinoamérica llega con 12 gigas de RAM 512 gigas de almacenamiento el Motorola Edge 50 Pro Aunque a nivel global pues vamos a encontrar varias opciones desde 8 en RAM 256 de almacenamiento 12 en RAM 256 de almacenamiento 8 en RAM 128 de almacenamiento Mientras que el Motorola Edge 50 Fusion llega a nuestro país en México con 8 gigas de RAM 256 de almacenamiento Aunque a nivel internacional vamos a ver algunas otras versiones u opciones como son 12 en RAM 512 de almacenamiento 12 en RAM 256 de almacenamiento 8 en RAM y 128 de almacenamiento Este equipo aunque bueno pues son gamas totalmente diferentes bueno pues estamos haciendo esta comparativa Para nuestros suscriptores el Motorola Edge 50 Pro llega con un sensor principal de 50 megapíxeles Un sensor que tiene la función de telefoto de 10 megapíxeles con un zoom óptico de 3x y llega con un sensor ultra gran angular de 13 megapíxeles Mientras que el Motorola Edge 50 Fusion llega con dos sensores El principal de 50 megapíxeles que es dual pixel y un ultra gran angular 120 grados de 13 megapíxeles Con este par de equipos podremos llegar a grabar hasta 4K a 30 cuadros por segundo a 1080 El sensor de selfies del Motorola Edge 50 Pro llega con 50 megapíxeles con el cual podrás grabar a 4K a 30 cuadros por segundo en 1080 Mientras que con 32 megapíxeles llega el sensor de selfies del Motorola Edge 50 Fusion con el cual podrás grabar a 4K a 30 cuadros por segundo Ambos equipos tienen sonido estéreo, Wi-Fi de doble banda aunque el Motorola Edge 50 Pro llega con un Wi-Fi tri-banda Una versión Bluetooth 5.4 contra 5.2 que es la versión de Bluetooth del Motorola Edge 50 Fusion Un puerto USB en ambos equipos compatible con OTG aunque la versión Pro llega con la compatibilidad de DisplayPort Es decir, podrás utilizar un cable USB a HDMI para conectarlo a alguna pantalla Como lo dijimos en algún video pasado También incorporan ambos equipos sensor de huella debajo de la pantalla Acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, brújula digital, una batería Llega el Motorola Edge 50 Fusion con 5000 mAh contra Motorola Edge 50 Pro con 4500 mAh El cargador de equipos llega con 125 watts El Motorola Edge 50 Pro contra los 68 watts del 50 Fusion Que el fabricante nos asegura que llegamos en 15 minutos al 50% de batería El Motorola Edge 50 Pro viene con más características Viene carga inalámbrica de 50 watts y carga reversible inalámbrica de 10 watts Estos equipos ya los encuentras en la tienda en línea de Motorola El Motorola Edge 50 Fusion lo vamos a encontrar en los colores azul ártico, verde azulado y rosa fragola Mientras que el Motorola Edge 50 Pro lo vamos a encontrar en el color negro eclipse y morado lavanda En cuanto a los precios, aquí vamos a ver una diferencia En la tienda en línea de Motorola lo vamos a encontrar en el Motorola Edge 50 Pro en 11 mil 49.15 pesos mexicanos El Motorola Edge 50 Fusion lo vamos a encontrar en 5 mil 949.15 Son precios totalmente diferentes en ambas versiones Vuelvo a reiterar, esta comparativa fue a petición de suscriptores Y bueno pues te voy a dejar algunas imágenes, videos que fueron grabados en tanto con el Motorola Edge 50 Pro Y con el Motorola Edge 50 Fusion ¡Gracias por ver! Y bueno pues te voy a dejar alわか través de la puerta mi hija ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.